Saludos a los espectadores de televisión Los Palacios... ...nos encontramos en la parroquia de la Pedanía del Trobal... ...donde se celebra desde las 8 de la mañana... ...la tradicional misa de romeros... ...porque hoy esta Pedanía... ...la Pedanía del Trobal va a celebrar, va a vivir y disfrutar... ...su tradicional romería en honor a San Isidro Labrador... ...como les decimos, está la parroquia celebrando desde las 8 de la mañana... ...su tradicional misa de romeros... ...que será el punto de partida de este día festivo... ...para la Pedanía del Trobal, aquí en Los Palacios y Villafranca. ...este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el mundial de la muerte y resurrección... ...de tu hijo, te ofrecemos el paz de vida y el cálido de salvación... ...y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia... ...te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con regla unidad... ...a cuando participamos del cuerpo... ...santificado... ...santificado... ¡Sea tu nombre! ¡Venga a nosotros! ¡Venga a tu reino! ¡Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ...y camino hacia el Eucalistal. Pues los caballistas preparados, los charrés y remolques también... ...la carreta de San Isidro que avanza rodeando esta plaza central del Trobal... ...se va despertando la pedanía que desde las 8 de la mañana... ...celebra su tradicional misa de romero... ...suenan cohetes, flautas, tamboril... ...y los primeros peregrinos, los primeros romeros... ...pues ya acompañan a la carreta que dentro de muy poquito... ...abandona la pedanía... ...y entrará en esos campos... ...en dirección a Maribáñez y hacia el Eucalistal... ...que es donde se va a celebrar... ...esta jornada de convivencia festiva. La Ciela de Salud Pues la carreta de San Isidro se para para que las flamencas que lo acompañan bailen esta sevillana ya justo en la recta final para dejar el poblado. Tras la carreta, pues ahí tienen perfectamente organizados los carros, los charrets de tracción animal y mecánica. Perfectamente organizados para empezar este camino de romería. El día ha salido estupendo, una temperatura muy buena en este sábado 19 de mayo. Ayer tuvimos en los Palacios Villafranca una importante tormenta, pero hoy ha amanecido el día muy bueno y esperemos que siga así durante toda la jornada. Los caballistas preparados para preceder a la carreta de San Isidro, que como les decíamos dentro de muy poquito va a recorrer estos últimos metros de la pedanía del trobal ya para entrar en esos campos cultivados por nuestros agricultores, por nuestros labradores. Por eso es un día especial para esta pedanía. Y como les venimos contando, pues dentro de muy poco saldrá del poblado y enfilará esos campos en dirección a Maribáñez primero, posteriormente a Lucalistal donde se celebra la jornada de convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso la carreta de San Isidro y aquí tienen... ...esos carros, esos charretes, como les decíamos, tracción animal y mecánica que forman parte de este cortejo y a los que se irán sumando durante el camino muchos más. Se puede decir ya que la carreta se despide de su pueblo e inicia su recorrido de romería. Restan al menos tres minutos para alcanzar las nueve y media de esta mañana, como les decíamos, una mañana estupenda que ha amanecido para que la pedanía del trobal disfrute y viva su romería. Avanza por esa carretera que une el trobal y los palacios, avanza la carreta y el cortejo. Junto a ella, flamencas y romeros que acompañan a San Isidro en este día importante, en este sábado 19 de mayo, en el que la pedanía del trobal celebra su particular romería. Entra el cortejo ya en este primer camino y como ven la carreta va precedida por este grupo de caballistas que forman parte de este cortejo de romería. Y ya tenemos aquí, en este camino, la carreta de San Isidro. A lo largo de este tramo del camino, pues esperamos hablar con protagonistas, con miembros de esa comisión organizadora, con el alcalde pedanio Antonio Vargas, que participa también de esta romería. Iremos hablando con los protagonistas, en definitiva, de este día tan importante para los trobaleños y trobaleñas. Ahí va la carreta adornada con esas flores silvestres muy coloridas, que ponen ese toque, ese exorno en esta carreta de madera, acompañada por esa flamenca y esos romeros que disfrutan de este día festivo para el trobal. A lo lejos se queda el trobal y ya muy cerquita tenemos la carreta de San Isidro. El cortejo que en breve va a atravesar este puente de la autopista es un camino largo hasta el eucalistal. Se va haciendo leve con los cantes y los bailes y algunas paradas que realiza el cortejo para reponer fuerzas y también para dedicarle esas coplas y esas sevillanas al patrón de los agricultores. Agricultores que son los que se encargan de labrar estas tierras que, como siempre, que tenemos oportunidad de vivir esta romería del trobal, pues destacamos. Las tierras que vemos en las inmediaciones de los poblados, de los palacios y Villafranca, preciosas, en esta primavera. Y un dispositivo importante, el que acompaña a este cortejo en la romería del trobal, protección civil, equipos sanitarios y fuerzas de seguridad, policía local y guardia civil. Hemos visto también en la salida del cortejo desde la pedanía. Los voluntarios de protección civil que, de nuevo, pues también velarán por la seguridad de todos los que participan en esta romería en este día festivo. Primera parada oficial que establece la comisión que organiza la romería del trobal y hablamos con el alcalde pedanía, Antonio Vargas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto era novedad, ¿no? Es decir, habéis indicado las diferentes paradas que vais a realizar para reponer un poquito de fuerza y para crear ambiente, ¿no? Sí, era una de las cosas que nos pedían los vecinos, que las paradas estuvieran señalizadas para saber los sitios exactos, porque es mucho mejor así, más cómodo, saber todo el mundo donde se ubica la parada y mejor para todo, más fácil. Bueno, decíamos que es un camino largo el que hace el trobal, ha amanecido bien el día, de momento el ambiente es bueno y la organización se está respetando, ¿verdad? Sí, de momento ya ha amanecido el día muy bien, daba algunas tormentas, de momento nos está respetando, esperemos que no nos caiga ninguna tormenta en el camino ni nada y podamos disfrutar un buen día, vamos, que esperemos que todo vaya bien. En el trobal se vive esta romería, ¿verdad?, en honor a San Isidro Labrador, con mucha ilusión. Sí, es un día especial para el pueblo, es un pueblo pequeño, pero que los vecinos pues tenemos nuestra fiesta y son días especiales que esperamos con muchas ansias y tenemos muchas ganas de celebrar lo que es de lo que se trata. Se celebra como una gran familia, ¿verdad? Sí, eso sí, en el trobal somos todos una gran familia, nos conocemos todos, por una parte o por otra, si no toca por parte de una familia, toca por otra y somos más llegados todos siempre normalmente. De nuevo el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca pues realiza un dispositivo amplio, ¿verdad?, para que se vele por la seguridad de todos los participantes en esta romería. Sí, el Ayuntamiento de los Palacios pues se vuelca en su hospedanía también, en todo lo que es el dispositivo de seguridad, todo lo que es protocolo de ayuda y, hombre, agradecer que como están los tiempos pues no se pierden estas fiestas y el Ayuntamiento en todo lo que se puede pues aporta sus cosas y les agradecer. Muy bien, ¿el cortejo formado por cuántos charres tenéis más o menos el número estipulado? Sí, aproximadamente pues van sobre unos 14-15 charres, entre charres con mulos y caballos y también enganchados con vehículos, también aparte llevamos algunas carrozas, ya es cierto que este año pues con la coincidencia del Rocío y algunas otras cosillas pues parece que hay algo menos, pero vamos, después también sabemos mucha gente que se van a desplazar en sus propios vehículos, se irán a lo largo de la mañana para el Eucalistal. El Eucalistal. ¿Desde allí a qué hora está prevista la salida? Pues al Eucalistal llegaremos aproximadamente sobre las 1 y media o 2 y la vuelta la haremos a las 6. Llegaremos seguramente al Trobar sobre las 11 de la noche y llegaremos más o menos. Muy bien, ¿el dispositivo hasta esa hora para que todo discurra bien y no haya incidentes? Sí, el dispositivo está montado, policía, guardia civil, ambulancia, todo, está todo predispuesto para que todo salga bien. Que disfrutéis. Gracias, muchas gracias. La carreta de San Isidro que atravesaba ese puente de la autopista y avanza a paso lento pero constante, con esos miembros de la comisión siempre muy pegaditos al patrón de los agricultores. Y como nos decía el alcalde pedanio Antonio Vargas, pues en torno a unas, más de una docena de charretes de tracción mecánica y animal acompañan en esta romería 2018 al Santo Labrador. Unos 14 carros, pues participan en esta romería, en este día de romería. Bueno, pues ese carro que siempre lo vemos de jóvenes que participan activamente en esta romería en honor a San Isidro. Mucha juventud en el trobal. También caballistas que, bueno, se quedan a lo largo del cortejo, pues ya reponiendo un poquito de fuerzas. Tenemos las 10 y 6 minutos de la mañana y recuerden que en este sábado 19 de mayo, los vecinos del trobal y todos aquellos que se quieran agregar, pues participan en su particular romería en honor a San Isidro Labrador. Definitivamente en estos momentos el cortejo al completo ha atravesado el puente de la autopista. Escoltados en última instancia por el servicio sanitario y el vehículo de protección civil. Recordemos que forman parte de este dispositivo que ha dispuesto el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para la romería del trobal. Buen ambiente en este último carro en el que cierra el cortejo. Buen ambiente en el que cierra el cortejo. Buen ambiente en el que cierra el cortejo. Tengo en mi casa una reate que por si acaso pasará tenga yo flores pa' darte. Que tenga yo flores pa' darte. Que yo me voy contigo a la fuente que es la que tú me la ves pa' lleno. Ya me voy contigo a la fuente que yo me la ves pa' lleno. Buen ambiente en el que cierra el cortejo. Reyes y príncipe tienen que le sobran los dineros. Que le sobran los dineros. No soy más rico que nadie que tengo a la hembra que quiero. No soy más rico que nadie que tengo a la hembra que quiero. Tengo a la hembra que quiero que yo me voy contigo a la fuente que es pa' que tú me la ves pa' lleno. Y agüita que tú me dieras y agüita que yo me la ves pa' lleno. Y mi soño y mi crito te mostraré Y soño y soño yćo niuzo de los plateros que van a fundir los metales. Y van a fundir los metales. Y vayan a fundir los metales y llengan tuyo y mío. Y son mis sueños de los plateros que van a fundir los metales. Van a fundir los metales y este querer tuyo y mío no me lo pretendan aire No me lo pretendan aire que yo me voy contigo a la fuente Que pa' que tú me laves pa' lleno y aguita que tú me dieras Y aguita que yo me lavebo Que tiene ese flamenquito que con ese tío perdido Con ese tío perdido me tiene ese flamenquito con ese tío perdido Me tiene ese flamenquito que con ese tío perdido Con ese tío perdido que yo no sé lo que hago, no sé ni lo que le digo Que yo no sé lo que hago, que no sé ni lo que le digo No sé ni lo que le digo, que yo me voy contigo a la fuente Que pa' que tú me laves el pañuelo Ya grita que tú me dieras, ya grita que tú me laves Bueno, pues la juventud del Trobal disfrutando de su romería Mi camino comienza desde mi puerta Ahora tienen cante, baile en este día de romería Mi camino comienza desde mi puerta Desde mi puerta, pero no se termina ni con la vuelta Pero no se termina ni con la vuelta Hoy todos los meses del año, yo me siento peregrino Yo me siento rociero y ahora camino soñando Voy todas las veces que quiero Bueno, vemos que la romería, genial, ¿no? ¿La lleváis? Sí Todos teníamos muchas ganas Teníamos muchas ganas siempre Yo recuerdo este carro, lleváis muchos años haciéndolo Tres ¿Y sois todos muy jóvenes? Hombre, claro, aquí el que más tiene, tiene 20 años Tenemos a la mami Oye, que lo paséis muy bien Bueno, pues aquí tiene otro de los carros con más ambiente en esta romería Música ¡Feliz romería! Precioso los paisajes que nos dan nuestros campos, los campos de nuestros agricultores y cómo nos va llegando ya el sonido de la flauta, el tambor, el caminar constante de la carreta de San Isidro y ese amplio cortejo que lo viene acompañando, van a llegar a estos sifones con ese buen ambiente para hacer la parada más larga que tiene establecida la comisión que organiza esta romería. Aquí se va a llegar al punto de desayuno, digamos oficial, van a hacer una parada en torno a media hora para que los romeros y romeras, las flamencas y todos los participantes repongan fuerzas para afrontar este tramo que les resta hasta su llegada a Maribáñez, que será lo previo hasta llegar al Eucalistal. Bueno, aquí tengo un grupo, jóvenes, más veteranas, dime tu nombre. Encarna. Encarna, tú que más o menos me has abanderado este grupo, ¿no? Formáis parte de esa comisión organizadora, de ese coro, que tiene mucha fe a San Isidro y que además mueve esto para que haya romería en el trobal, ¿verdad? Es verdad. Por lo menos yo hablo por mí, yo vengo andando, yo canto en el coro y vengo todos los años. Y voy y vengo andando. Bueno, y este año, aunque hay mucha juventud, pero nos faltan algunos veteranos, ¿no? Que os vemos emocionados este año. Cuéntanos qué ha pasado. Pues hay mucha gente que no pueden venir por circunstancias de que están en un hospital, otros que no pueden venir por otras cosas, trabajo, y se han de menos. Y algunos más que otros. Claro. Porque además son muchos años los que venían haciendo el camino. Además que sí. Son muchos años y siempre juntos. Aunque no vayamos juntos, pero vamos juntos. Claro, es como una gran familia. Ay, y en la hora de desayuno más. Pues vamos de un lado a otro, vamos... Que nos vamos animando entre nosotros. Y cuando te lo encurcan desde chico... Claro, porque mira, tú por ejemplo decías que no iba a venir, pero ha venido. ¿De dónde venía Ortiz ahora? Sí. Vosotras, antes hemos estado visitando ese carro que está repleto de juventud del trobal. Es que si nos viene la juventud que hacemos, se pierde la romería. ¿Creéis que hay devoción y les gusta a los jóvenes? Sí, por supuesto. De hecho, si no nos gustara, no viniera la gente. A mí sinceramente me gustaría que el pueblo se inculcara más en la romería, porque cada vez viene menos gente y llegará el día en que se pierda. Y por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos desde chico y lloramos como niños cuando lo vemos salir. Y a mí, desde luego, me gustaría que viniera el pueblo entero como lo ha hecho desde siempre, pero... Hay circunstancias que no... Sí. De esta forma aquí hay una cantera, a ver, contarme cómo habéis vivido, ¿cómo preparáis vosotros la romería? A ver, ¿quién me lo cuenta? Deseando que llegue el día, estamos todos, todo el año esperando la romería. De verdad, porque en el trobal hay pocas fiestas, pero son muy bonitas y muy familiares, ¿no? Sí. ¿Cómo preparáis la romería? Cuéntame. Pues, primeramente, sin dormir, unos pocos de días, esperando que llegue el día, y nos juntamos todos, la comida, vamos a comprar, los nervios. Y día tras día, pues, también nos animamos, un día cantamos, otro día hacemos de comer y así. Claro. Bueno, no quiere hablar, a ti te gusta cantar, ¿no? A mí cantarás. También es miembro del coro, ¿verdad? Sí. Lo hemos visto. Bueno, ¿ayudáis ahí al exorno de la carreta? ¿Eso os gusta? ¿Cómo se organizáis? Preparadla. Sí. Yo la preparo también. Yo es que estoy en todas las mentiras. Oye, y esas flores muy silvestres, ¿verdad? Muy de nuestros campos. La romería del trobal siempre vemos estampas de nuestros campos irrepetibles. Hombre, sí, porque el trobal es un pueblo que vive del campo. Entonces, lo suyo es cosa del campo. Fue la parte de las flores que lleve, pero también cositas de nuestra tierra, de lo nuestro. Cositas nuestras. Lo que dice ella, ¿no? Lo más sencillo, hacer lo más bonito. Si nosotros ponemos esto como si no fuera algo del campo, nos valdría la pena la romería. Y nuestras frutas, nuestras verduras, nuestras hortices. No identificamos porque, que yo sepa, desde que tengo conciencia, todo el pueblo vive del campo. Es que nos hemos criado en el campo. Es que si no hacemos esto, nosotros nos hemos criado en esto, entonces. Bueno, pues ahí está esa reivindicación de la juventud, ¿verdad? Junto con los veteranos que hay que engrandecer la romería. Hay que llevarlos para adelante de la manita, poquito a poco, pero vamos, van saliendo. Bueno, que disfrutéis mucho de este día, ¿eh? Muchas gracias. Venga, luego. Bueno, y con ese son de flauta y tamboril que protagoniza Rivi, se ha venido el Rocío para estar en esta romería del Trobal. Se ha venido, como decimos, para acompañar a estos vecinos en este día importante. Y con esta estampa de nuestros campos, de los romeros que acompañan a San Isidro en este día tan festivo para el Trobal, pues, como siempre, Televisión Los Palacios les ofrece estos momentos únicos, de los días especiales para nuestros vecinos y nuestras vecinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!